Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo Naughty Spread de TalkSports, síguenos si no lo has hecho y regálanos un clic en el botón me gusta de este video. El futuro de Oscar Murillo está en el fútbol colombiano, según información de medios mexicanos, el defensor central no renovará su contrato con Pachuca y podría regresar al FPC luego de estar desde 2016 con los Tuzos. Murillo, actualmente tiene 34 años y a pesar de no tener una temporada con mucha continuidad, salió subcampeón de la Liga MX. Nacional y Millonarios cumplieron con las expectativas en el Clásico de Colombia. Verdo Lagas y Embajadores empataron 2x2 en un partidazo con muchas emociones, disputado en un repleto a Tanasio Girardot. Por supuesto, el punto cayó mejor en Millos, que parcialmente es líder del grupo y gamero declaró lo siguiente. Son de esos partidos donde uno dice, bueno, nos llevamos un punto, pero en términos generales me gustó el equipo. Por otro lado, Junior fue derrotado 2-0 por Bucaramanga y de momento es el último del grupo. La supernómina no está dándole resultados a Juan Cruz Real y el entrenador considera que al equipo solo le hace falta eficacia. Yo te digo el análisis que hago. Indudablemente, como acabé de decir, me parece que en el partido, tanto en este como en el de Nacional, sobre todo, y el primer tiempo de unión nos faltó eficacia. A mí no me parece que el funcionamiento del equipo sea malo. Si vos querés, digo lo contrario, basado en los resultados. Lo último que van a esperar de mí es una crítica a mi futbolista, si realmente no la merece. Lo último. Si vos querés que yo le dé una crítica a mi futbolista, no la vas a encontrar nunca. Nunca. Y menos cuando el jugador les entregue. Hace menos de una semana, Fuad Char manifestaba respaldo total a Juan Cruz y ayer tras la derrota, el periodista Carlos Orduz informó que Don Fuad no se aguanta más al entrenador argentino y podría irse el equipo este mismo fin de semana si pierde ante Millonarios en Barranquilla. ¿Estarías de acuerdo con la salida del DT si Junior no vence a Millonarios el sábado? Deja tu respuesta en los comentarios. Con esto, llegamos al final del video de hoy. Si te gustó el programa, deja tu me gusta y un comentario pidiendo sobre alguna noticia. Además, síguenos si aún no lo has hecho. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!